Sí, gracias a Dios logramos los tres puntos y nos favorece porque estábamos con una tabla muy apretada. Por ahí entonces está visto que hay muy buenos equipos acá, todos quieren arrumbarse el objetivo y ustedes han dado un paso firme para obviamente seguir encaminados en la tabla de posiciones. Claro, sí, un partido más ganado para seguir en la lucha. Por ahí lo vimos también anotando para su equipo, aportando como es de costumbre de cada uno de los jugadores. Hoy se le dio la oportunidad de anotar también en este partido. Sí, gracias a Dios un gol que favoreció mucho al equipo. ¿Ese gol dedicado para quién? Para mi papá que este mes se nos fue. Entonces un abrazo, estamos seguros que su papito estará orgulloso también de ver y recibir ese gol con los brazos abiertos. Un saludo para la gente de Salseros, un saludo para la gente de su equipo también y por qué no para la gente de este campeonato. Ya, un saludo para toda la gente, sigan a la página y gracias.